¿Dónde vas, Marcelita? ¿Dónde vas? Vení. Vení, solo vamos a preguntarte algo muy rápido. En realidad, ¿estás hablando con alguien? Estás hablando con alguien. ¿Con quién estás hablando? Con mi jefa. Ah, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que te queríamos hacer una pregunta. Es de lo más sencillo. Hay muchos de los seguidores del programa y de los seguidores de Ponchando que nos estaban dejando como tarea investigar si existe o no una reconciliación, un regreso o definitivamente una ruptura de todo con Rafael. Qué necio con ese tema, Ponchito. ¿Qué pasó? Queremos saber qué está pasando. Pues no está pasando nada. ¿Has visto algo? Yo estoy soltera, disfrutando la vida, tranquila, enamorada de la vida. Pues fíjate que no solo yo he visto algo. Hay muchos de nuestros seguidores que también han visto videos, fotos, muchas coincidencias de parte de las publicaciones que ustedes hacen en las redes. Y ellos están creyendo que regresaron. Pues tenemos una bonita amistad, la verdad. Nos llevamos bien, somos compañeros de trabajo y nada más. ¿En algún momento quedaron como enemigos? No, no, de hecho no. Bueno, creo que después de la relación sí tomamos como cada quien una distancia. Pues porque había cosas que superar y eso. Pero, ¿qué tenés que decir al respecto sobre las coincidencias que hay a través de redes sociales? Pues, nada, yo no he visto nada. No has visto nada, pero sos la que las publicás. No sé, no me meto mucho en los perfiles de las demás personas. No puedo decirte si hay una coincidencia o no. Marcela, de hecho hay gente que tiene muchísimas pruebas, que me las envía constantemente. Y que vieron que te han mandado rosas. ¿Rosas? Casi que tenés un jardín ya. Sí, sí he recibido rosas, claro. ¿Y de quién? ¿Quién es el remitente? No sé, me vienen sin tarjeta. ¿Regresaste o no con Rafa? Mira, Poncho, cuando suceda eso, cuando suceda algo así, o cuando quiera suceder, vos vas a ser el primero en saberlo. ¿Qué parece? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!